Música Pues bueno, es el triple que todo el mundo sueña La verdad que era una jugada más o menos diseñada para mí Contra Turquía había metido uno parecido, llegando por detrás Pero bueno, salió de otra forma, pero al final acabo tres puntos y más uno y el bronce a casa Meto el triple y me vuelvo loco, me vuelvo loco, voy a correr, creía que había terminado el partido De repente el entrenador pide calma, se lesiona encima, Jota, pobrecito Se lesiona, quedan dos segundos y yo sinceramente estaba acojonado Digo, joder, que no, que tiene un bala para ganar Y bueno, al final Porzingis falló y la victoria para casa Música 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 Música